¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y les cuento que hay un vídeo muy interesante en esta oportunidad de un canal que descubrí hace poco. Este canal se llama México Incógnito y he podido tener la oportunidad de ver sus vídeos y son de verdad muy interesantes, muy valiosos, llenos de mucha información y es un vídeo que está empezando, así que me gustaría muchísimo. Es un canal que está empezando, así que me gustaría muchísimo que ustedes puedan ir al canal y apoyarlos con su suscripción y con sus likes, debido a que pues es trabajo realizado por mexicanos con el objetivo justamente también de impartir información, divulgar, difundir las costumbres de México lindo. México querido, así que a mí me encanta. Este vídeo tiene como título cuatro costumbres mexicanas desconocidas en peligro de desaparecer. Uy, esto ya me generó muchísima expectativa. Vamos a ver de qué se trata, así que como siempre les dejo aquí el link en la descripción del vídeo al que reacciono y espero que también puedan dejar su apoyo por acá con su like, que se suscriban al canal y que activen en la campanita. Sin más, también los invito a que vayan a mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook donde estoy de la misma forma. Ahora sí, a lo que te truje, te entrencha. No, está difícil, es que tiene muchas... Oigan, esto está más difícil, es lo que yo considero que en general tengo una buena vocalización, pero esta está duro. Por ahora voy a decir la mía, a lo que venimos vamos, hagámosle. México es un país repleto de maravillosas costumbres y tradiciones, muchas de las cuales podemos situarlas desde tiempos inmemoriales, de tal modo que todas, en su conjunto, y sin importar desde qué latitud de nuestro territorio provengan, han sabido darnos a nosotros como pueblo una identidad nacional. Pero también no es menos cierto que, a causa de la llegada de los tiempos modernos, gran cantidad de ellas han sido olvidadas por muchos de nosotros. Esto es algo muy serio a considerar. Es necesario estar siempre informados para rescatar el patrimonio cultural. Es por este motivo por el que hoy presentamos cuatro costumbres incógnitas mexicanas al borde de la extinción. Estos trámites no los había visto. El popo. El popo. En el sureste mexicano se escucha hablar de esta peculiar y refrescante bebida espumosa a base de cacao. Pero quizás lo que es poco sabido es que sus orígenes datan desde tiempos prehispánicos, a la vez de estar considerada como una bebida ceremonial. Los aztecas, por ejemplo, afirmaban que el cacao era algo exclusivo para los hombres valientes. Si bien es cierto que su nombre procede del vocablo náhuatl popoti, es decir, cosa que humea o hace espuma, es en las regiones del norte de Oaxaca y el sur de Veracruz, en donde su elaboración se lleva a cabo. Como anteriormente se ha mencionado, el popo ha guardado en la historia un carácter ceremonial. Desde tiempos antiguos, este ha sido una de las bebidas predilectas de las distintas celebraciones de los pueblos chinantecos y mazatecos principalmente, y que con la llegada del cristianismo, ha formado parte importante en celebraciones más recientes como Año Nuevo, Navidad, Día de Muertos, Santos Reyes, Bodas, Fiestas Patronales y el poco conocido Cambio de Vara. Ahora, es necesario aclarar que Cambio de Vara es el modo en el que se le conoce el cambio de gobernante. Y por si fuera poco, siendo el cacao su ingrediente principal, cabe destacar que el obispo de Yucatán del siglo XVI, Diego de Landa, dejó constancia de una bebida espumosa muy sabrosa elaborada por los naturales. Se cree que habría sido una bebida con características muy similares al popo. Tristemente, cada vez más el popo se ha ido limitando a regiones más lejanas y de mayor reigambre cultural, siendo personas de edad avanzada las encargadas de mantener, agonizante, uno de los últimos vestigios de la gastronomía tradicional. Número 3. Las poes indígenas de la huasteca hidalguense. La influencia de la religión ha sido siempre un asunto determinante en el giro histórico de todos los pueblos del mundo. Y como México no es la excepción. Un caso en específico la encontramos en la hoy casi extinta boda tradicional de la huasteca hidalguense. Esta peculiar comarca localizada en la planicie costera oriental de nuestro país está conformada por determinadas regiones de las entidades federativas de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y por supuesto Hidalgo. Debido a su particular belleza y exuberancia, no es de extrañarse de que los aztecas le dieran el nombre de Tonacatlalpan, que quiere decir tierra de comida. Pero no fueron solamente ellos los forjadores de su identidad, pues la huasteca de igual forma recibió el aporte cultural de los pueblos maya, chichimeca, otomí y olmeca. Se cree que es honor del caudillo Cuestecatl, de donde su nombre proviene, de quien el códice florentino narra el famoso episodio de su embriaguez, de donde los huastecos habrían obtenido la fama de bebedores. A propósito de lo anterior, cabe destacar que el aguardiente es un elemento fundamental en las etapas previas a la celebración del matrimonio. La primera etapa conocida como pedimento consiste básicamente en la elección de un huehuetlacatl por parte de la familia del novio, el cual funge como intermediario entre ambas familias. Gracias a él se dará comienzo a los caminos, que es como se le conoce al número de visitas que se establecerán como parte del proceso de noviazgo, mismas que serán acompañadas de regalos para la familia de la novia, incluyendo por supuesto el aguardiente. ¡Cómo la vieron! La segunda etapa conocida como vestuario tiene lugar en la fecha de la celebración de la boda. En esta fase, tanto la novia como el novio serán ataviados por sus parientes, realizándose en la casa de la joven, cabe destacar que si los regalos no satisfacen en calidad y gusto a los padres de la novia, la falla deberá ser compensada con litros de aguardiente, o de lo contrario, el proceso corre el riesgo de cancelarse. Al atardecer todos salen en procesión rumbo a la casa del novio. La tercera etapa es la coronación y comida, en la que un vasto banquete es ofrecido en la casa del novio. Servida la comida y antes de permitir el paso a los comensales, los familiares o personas asignadas, dan de comer en la boca a los novios y sus padrinos, quedando de esta manera oficialmente casados. La ceremonia se prolonga hasta cerca de la medianoche, tiempo en el que los nuevos esposos continuarán sin dirigirse a palabra alguna todavía. Al día siguiente, como acto de demostración, los ahora esposos deben cumplir una tarea simple asignada a cada uno, que demuestre que están capacitados para sus obligaciones. La esposa deberá recolectar agua o en su defecto moler un poco de nistamal para la elaboración de las tortillas. Por su parte, el esposo deberá de utilizar su machete obsequiado para limpiar un sector alrededor de la vivienda. Como nuevo matrimonio, les corresponde dar de desayunar en su nuevo hogar, el tradicional sacahuil, preparado para la ocasión en casa de los padrinos del novio. ¿Qué es? Para terminar, las recomendaciones y consejos de partes de los allegados son imprescindibles, instalándolos a llevar su vida matrimonial de forma correcta y honorable. Las virtudes de la vida en pareja se ven reflejados en este rito, que si bien corre el riesgo de desaparecer, demuestra el sentido de la tradición en el núcleo familiar, un conjunto de valores que al igual que la interpretación del huapango como baile y el Xochipitzáhuatl como canción y danza nos dejan entrever la riqueza de un legado cultural que no debemos olvidar jamás hasta nuestro último respiro. Número 2. La lengua Má. En el sureste del estado de Chiapas, a lo largo del Soconusco y la región fronteriza correspondiente al norte de Guatemala, habita un grupo étnico poco conocido, huella viva de la una vez gloriosa civilización maya. Los mames. De acuerdo con el Repositorio Universitario Digital del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el vocablo mame procede del quiché, cuyo significado es padre, abuelo o ancestro. Si por sí mismo este grupo étnico corre riesgo de desaparecer a causa de las migraciones, que cada vez se han vuelto más periódicas, no es extraño intuir que la devastación cultural es un fenómeno inminente. Ahora bien, analicemos de manera minuciosa que hace de la lengua MAM un fenómeno lingüísticamente interesante. De acuerdo con el Atlas de los Pueblos Indígenas de México, cinco son las variantes de esta lengua, frontera, norte, sur, sierra y soconusco, emparentada con el teco, siendo hablada en los estados mexicanos de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. A propósito de lo antes mencionado, conviene señalar que la comunidad lingüística MAM de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, en 1999 inició una ardua e interesante investigación que desembocó en la obra titulada Gramática Descriptiva MAM, en la que señalaba que los estudios realizados en materia lingüística hasta entonces habían sido escasos a la vez de resaltar su interés por pretender profundizar en el estudio de dicha lengua. El Consejo Superior de Dicho Organismo emitió en el año 2016 el Acuerdo Número 14-2016, en el que acordaba dos importantes cambios. Únicamente el uso de las vocales simples a, e, e, i, o, u, u, suprimiendo en las grafías a la vez de cambiar la grafía asimismo declarando que el alfabeto en cuestión quedaba en 32 grafías, 5 vocales y 27 consonantes, quedando entonces de la siguiente manera a, b, ch, ch, e, i, g, 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 g transgresión a la esencia del man su principal objetivo es la de facilitar su difusión ayudando además al correcto desarrollo intelectual de los niños pues de acuerdo con la investigadora josefina ramírez juárez los resultados del aprendizaje en los menores no rinde los mismos brutos a que si se estuvieran partiendo en su lengua de origen la extinción del man supondría una lamentable pérdida de un invaluable tesoro de la humanidad sinónimo de la armonía del ser humano y la vida guardián a su vez de los valores comunitarios que hacen posible no sólo la evolución de la naturaleza y la cultura sino del espíritu número 1 el uso de las manos para consumir alimento en el noreste de la sierra norte de oaxaca habita una singular etnia recordará históricamente como los inconquistables título que surgió producto de nunca haber caído víctima de dominio por parte de zapotecas aztecas y españoles esto en gran medida por lo inaccesible de la región más que por una cuestión bélica una guinea poco conocida pero no por ello menos importante los miges dentro de su repertorio cultural luchan por conservar una antigua costumbre ceremonial propia de su gastronomía el uso de las manos sin usar cubiertos o tortillas para el consumo de su platillo ritualístico por excelencia el machucado así relata la antropóloga maría guinacia y barra en la investigación de campo que realizó en la región mije al informar sobre una conversación que sostuvo con un personaje de las localidades esto fue lo que relato me llama la atención el comentario que me hizo una informante originaria del pueblo de clau y toltepe ella me dice que ayutla ya no conserva sus tradiciones porque ya no hacen tortillas a mano y me dijo lo mismo cuando le conté que asistía a una boda en la que sólo vi a una persona derramar las tres gotas de tepache en el suelo y no todas las personas asistentes al evento también me lo recalca cuando la familia gil vázquez me invitó a comer machucado y dispusieron cucharas para comerlo ella me dijo que eso era algo imposible que ocurriera en su pueblo de origen que allá siempre se come con la mano como se hacía tradicionalmente dos cosas son muy destacables para entender la pérdida de la costumbre mije de comer directamente con las manos a diferencia del uso moderno de cubiertos primera pregunta qué es el machucado y segundo por qué se menosprecia al usar las manos para consumir directamente el alimento especialmente un carácter tan sagrado como lo es el platillo del machucado empecemos contestando la primera pregunta qué es el machucado en qué consiste este platillo sagrado mije este platillo conocido también como más cuyo significado alude a algo que está unido amalgamado consiste en una deliciosa mezcla de calabaza pepita chile jitomate y tortilla cabe decir que este platillo ha dado a luz a seres mitológicos tal como se evidencia en la aparición de la misteriosa entidad conocida como señor hambre quien visita los hogares cada año a inicios de agosto para verificar que las familias estén al pendiente de su llegada si la familia ha cumplido debidamente con este ritual desde la preparación del machucado hasta su correcto consumo directamente usando las manos entonces la recompensa de los mijes será la de no pasar hambre durante el resto de la temporada pero vayámonos a esta costumbre mije que está literalmente al borde de la total extinción y que hace además del consumo del machucado algo singular y único haciendo de este modo en el que es ingerido directamente con las manos sin ningún uso de cubiertos o sin ningún otro instrumento intermediando cabe destacar que estudios han evidenciado los beneficios de este tipo de prácticas toda vez que al emplearse únicamente las manos para el consumo de la comida se agudizan no sólo los sentidos sino también esto provoca al mismo tiempo una alta producción de jugos gástricos clave en la eliminación de microorganismos dañinos para el cuerpo humano también científicamente está comprobado que las manos contienen algo llamado flora bacteriana normal lo cual significa que en la piel de la palma de las manos y de los dedos se hayan estas bacterias clasificadas por la comunidad científica como benéficas para el organismo humano ya que contribuyen directamente a la producción de células t y citocinas las cuales son elementos fundamentales para el sistema inmunológico en resumen el comer con las manos alberga beneficios que no recibiría si dispusieras del uso moderno y occidental de abiertos como cuchillos o inclusive el uso de palillos asiáticos usar las manos como único instrumento para consumir alimento brinda beneficios comprobados del sistema inmunológico y digestivo pero también sabías que hay una justificación mayor para preservar por los siglos venideros la costumbre mije de comer única y directamente con las manos cual sí y se trata de la filosofía dualista del pueblo mije que visualiza la creación como producto de la armonía de los opuestos es decir una relación mutua entre dos elementos complementarios en las cuales se deja entrever en esta práctica en donde el ser humano tiene su alimento sin necesidad de instrumento intermediario alguno como los cubiertos así lo relata sonia salinas en su estudio de campo titulado resurgimiento cultural indígena cuando menciona lo dicho por un líder mije de la zona quien expuso como principio de existencia del universo concebimos que es a partir de una dualidad dialéctica que se manifiesta en una unidad lo cual se expresa en cada uno de los elementos del ser tierra vida trabajo tecchio humano pueblo son principios comunitarios que nos identifican y cohesionan como ayukhoj es importante entender que el comer con las manos es una costumbre que está a la par en importancia y en respetabilidad que cualquier otra costumbre de consumo alimenticio hallado internacionalmente como el uso de los cubiertos europeos cuchara tenedor cuchillo o los palillos asiáticos además de la carga mitológica que le confieren a su costumbre situación que incrementa la valía de esta práctica que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción como signo de esperanza el sector tradicional del pueblo mije aferrados a sus costumbres con una necesidad admirable nos quitamos el sombrero y les saludamos de corazón recitando a viva voz un fragmento de un poema de la gran poetisa mije rosario patricio ramírez la noche ha vuelto a la creación mientras te busco entre las estrellas con el sigilo de un felino esperando encontrarte para que ilumines mi sueño luna de mediodía escucha mis plegarias que leo hacia ti como lo hago con la tierra y el sol comparte tu luz para que la humanidad puede encontrar el camino de la esperanza gracias por llegar hasta aquí en esta primera entrega tuvimos oportunidad de narrar cuatro costumbres poco conocidas del verdadero méxico y que lamentablemente están en peligro de ser olvidadas al grado de correr el riesgo de desaparecer definitivamente representando así una pérdida irreparable en el ámbito cultural del verdadero méxico no del méxico moderno sino del verdadero es decir del méxico profundo para más contenido de interés cultural no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido sobre México como conocido sumerjámonos juntos en el conocimiento de nuestro México incógnito me ha encantado este vídeo definitivamente mucha información nueva desde el primer momento que empecé a ver el vídeo y vi estos trajes que estaban utilizando para estos bailes oigan de verdad es que nunca paran de sorprenderme porque creo que dentro de los vídeos que he visto ya más o menos me puedo familiarizar con algunos pero estos también son nuevos así que yo digo o sea cada estado y cada lugar y cada rinconcito es súper específico en todos los aspectos en sus costumbres en su comida en sus bailes típicos en absolutamente todo pero definitivamente muy valioso aprender más de estas cuatro costumbres de esta empecemos hablando de esta bebida de los dioses que hablaron ahí a base del café y es que bueno pues México también es productor del café y esta bebida espumosa que pues la consumían principalmente los dioses y las personas importantes es decir la comida de todas las bebidas provenientes de los recursos que tenían alrededor pues es lo que ha marcado una cultura y también el chocolate dije el café pero también el chocolate y principalmente de ahí tenemos por ejemplo el mole esta combinación entre esa salsa combinación entre chocolate y chile hay muchísimos tipos de mole así que digo que rico que rico el mole poblano el de Puebla donde es el esposo de mi mamá por supuesto que sí he probado el mole y me encanta ahí también hablaban de otros temas a rescatar como las lenguas la lengua específicamente de esta de este grupo indígena se podría decir de esta manera todos tenemos estas raíces ancestrales conectadas pues con los indígenas con todas las personas provenientes tanto de la cultura azteca la cultura maya los incas bueno realmente es que sí entonces se he conocido personas especialmente cuando he recorrido en algunos eventos que todavía hablan alguna lengua así que me digo me sorprende digo súper me gusta siempre escuchar obviamente no entiende nada pero me parece algo importante de rescatar porque eso es lo más importante en estos días también bueno lo que hablaban ahí de las costumbres cuando la gente se casaba y todo lo que tenían que hacer hablaban ahí del aguardientico de las bebidas alcohólicas que también tienen ese toque ancestral y yo digo ay ya entendí desde los tiempos ancestrales tenemos orígenes donde nos inclinan hacia el alcohol y donde también pues se resalta esa unión familiar que es tan importante porque decían bueno aquí está el rol de la mujer el rol del hombre y todas esas otras cositas que hacían para la unificación de la familia por medio de los diferentes alimentos y es que definitivamente sí puedo decir que el mexicano es muy familiar realmente yo creo que inclusive más que los colombianos nosotros también somos muy de familia pero los mexicanos se llevan un gran crédito y bueno pues principalmente lo que más me asombró fue lo de todo lo que hacían de los matrimonios y también lo de la lengua que hablaba cómo se hacía toda la transición del alfabeto y de cómo era esta pronunciación y cómo era todo este tema así que definitivamente hay muchas costumbres no solo mexicanas sino que yo creo de verdad de muchas otras cosas que hacen parte del patrimonio cultural de la humanidad que me parecen indispensables de rescatar así que qué chévere y qué bueno que se puedan hacer por medio de estos vídeos tan importantes tan informativos que como les conté sería excelente que puedan ir al canal México Incógnito y puedan explorar los diferentes vídeos que han hecho mexicanos así que hay que ir a apoyarlos ya saben como aquí les dejo el link directo para que vayan y dejen su amor se suscriban dejen su like al igual que también puedan dejar su apoyo por estos lados ustedes ya saben como con su like que se suscriban al canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales tiktok instagram facebook y bueno ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito